La medicina de precisión molecular utiliza la bioinformática, la biocomputación y la informática biomédica para que el médico pueda realizar un diagnóstico más preciso cuando se sospecha de una enfermedad, lo que ayuda al profesional a prescribir terapias y tratamientos más adecuados para cada paciente. Existen bases de datos que el médico tiene acceso. Yo es capaz de decir, ok, yo sospecho que esta embarazada, por las pruebas que tiene hasta ahora, es capaz de que su criatura, de que su concepción tenga tal enfermedad. Entonces, yo le someto ciertos exámenes bioquímicos, donde tomo muestras de sangre y muestras de líquido aniótico de ese bebé, muestras de tejido, y los llevo a esa base de datos. Una vez analizado, esa base de datos compara con lo que tenemos en base de datos, más las muestras que enviamos, y esa comparación es capaz de decirme, ese niño tiene 90% de probabilidad de tener tal enfermedad, 90% de probabilidad de tener tal 85, y en base a eso, el médico es capaz de orientar no solamente su terapia, sino explicarle a la familia, mire mamá, podemos tener estas complicaciones. El uso y los beneficios de este tipo de tecnología en la medicina moderna fue el tema central de una conferencia impartida por el especialista Alan Orozco a estudiantes de medicina de la UAM. Exactamente, esa es la labor de la universidad, promover el conocimiento, difundir el conocimiento, generar conocimiento, y por eso es que nosotros nos preocupamos y nos ocupamos por traer especialistas que están liderando estos procesos de investigación, que va a venir a ayudar indudablemente a detectar enfermedades que son bien delicadas, y sobre todo a precisar la forma en la cual deben abordarse para una debida solución y que tengamos una mejor calidad de vida. Estábamos hablando de que ahora la medicina tradicional no solo es acerca del examen físico o macroscópico que nosotros podemos observar en los pacientes, sino que también estamos yendo a campos más profundos en los cuales antes no se podía indagar. Hablaba el ponente anteriormente que en este campo ya se ha llegado a descubrir enigmas que se tenían acerca del genoma y ciertas características que antes se conocían como A.N. basura o A.N. desconocido, A.N. fantasma. Estamos hablando que estas innovaciones, en el caso de la bioinformática, nos está permitiendo ahondar aún más en cosas que no conocíamos, pero estamos conociendo aún más. La conferencia también apuesta a estimular entre las autoridades de la salud la implementación de este tipo de tecnología. Se han dado algunos primeros pasos en cierta medida, pero no como tal vez quisiéramos. Yo me gusta decir que hay que soñar, sí. Tenemos que soñar primero para poder llegar a concretar esos sueños, a que sea alguna realidad. Y ahora con la Universidad Americana precisamente estamos queriendo dar ese salto, ese salto cualitativo que nos permita llegar a ese avance en lo que es la medicina. La medicina se sigue enseñando en los hospitales, básicamente ahí es donde tratamos a los pacientes, pero la medicina moderna ya no es esa. No tanto para los médicos, porque esto es una infraestructura que tendrías que llevar a nivel nacional y es algo que tendrían que tener todos los médicos acceso a ella. Me imagino que una vez que tú intabres la tecnología y tú vinculas al médico a la tecnología, lo costoso sería capacitar al profesional y el acceso que tendrías que darle a ese profesional. Desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de nación, ya sí es un poco costoso porque estamos hablando de tecnología de punta. Ahorita, quizás de aquí a 10 años, ya es algo común entre nosotros. A nivel centroamericano, la medicina de precisión molecular todavía es incipiente entre los sistemas públicos de salud. Sin embargo, países como Estados Unidos, Inglaterra y Alemania son los más avanzados en el uso de esta tecnología. Gualquiria Chavarría, Voz TV.